Damos la gran bienvenida a Bruno de Felipe, el exdirector ejecutivo de la UCOM. ¿Cómo estás Bruno? Bienvenido al Ataque 105. Bueno, mil gracias, de verdad, felices de estar acá con ustedes y bueno, estar compartiendo ya estos últimos días del año con estas buenas noticias que tenemos para traerles a toda la audiencia, que es que se vienen, que estamos ofreciendo becas desde la Universidad Comunera para los estudiantes que quieran iniciar sus carreras el año que viene. Así que, bueno, una buena noticia para cerrar el año y los que estén interesados tienen tiempo solamente hasta el 30 de diciembre. Así que estamos justo, justo sobre la hora para que se vayan anotando los interesados que vayan postulando, ¿verdad? Porque es un proceso competitivo. O sea, ustedes están así tipo Papá Noel ahora, ¿verdad? No vino el espíritu navideño. No, de verdad que como universidad somos una universidad que nos estamos refundando, que nos estamos de alguna forma reformando en muchos sentidos y uno de los objetivos principales que tenemos es construir una comunidad de estudiantes con espíritu emprendedor. Porque somos la universidad del emprendedor, la universidad que está dedicada a desarrollar habilidades emprendedoras y digitales. Y bueno, parte del desafío tiene que ver con construir la comunidad con los líderes, con los emprendedores que están terminando el colegio, que terminaron el colegio, que están hace poquito iniciando otras carreras que incluso también podrían postular a estas becas. Y bueno, y tratar de armar un grupo que sea también de alguna forma un grupo que se potencien entre sí nuestros estudiantes, ¿verdad? No solamente con nuestros docentes, que muchos son ex becada y gente que acaba de llegar de sus maestrías en el exterior y que quiere devolver al país con todo su conocimiento. Pero también asegurarnos de que en las aulas estén realmente todos los mejores estudiantes del país. Bueno, entonces para contarle un poquito más a la audiencia, la Universidad Comunera entonces se está entregando 100 becas. Estas son becas parciales y totales. Así mismo es, son 100 becas en total. El proceso es un proceso abierto, entonces uno va postulando y en ese momento, si uno comprueba que tiene méritos académicos, méritos de liderazgo, mérito social, uno puede, social digo, hacer algún tipo de trabajo de impacto social, bueno, con ese tipo de demostraciones uno puede ya acceder a lo que es la entrevista, que es la segunda parte del proceso, y en esas entrevistas se define con un grupo independiente, no solamente de, digamos, profesores y docentes de nuestra universidad, sino que también, digamos, asesores invitados, que también están participando de este proceso de selección porque queremos que sea un proceso objetivo y competitivo. Entonces, bueno, cualquiera que postula puede llegar a esa instancia y eventualmente podría ser seleccionado. Contame un poco, Bruno, ¿para qué carreras están habilitadas estas becas? Bueno, tenemos en total siete carreras y para todas ellas tenemos las becas disponibles. Son becas, como decías, de cincuenta por ciento y de cien por ciento. Dos de nuestras carreras son a distancia, son carreras totalmente nuevas que lanzamos este año, al final del año, justamente para lo que es el año veinte, veintidós, iniciando en marzo. La carrera Licenciatura en Administración e Innovación de Negocios es una de nuestras carreras a distancia que es muy interesante, que está muy enfocada a darle a los estudiantes las herramientas para poder ser exitosos en el mundo privado, en el sector privado hoy, en este contexto súper cambiante, súper volátil, súper incierto. Bueno, aprender y desarrollar las habilidades y las herramientas para ese desafío. Y también la Licenciatura en Comercio y Marketing Digital. Que bueno, vimos lo que es durante la pandemia, ¿verdad? Vimos lo que fue la transformación del sector empresarial, la transformación del sector comercial, sobre todo, mucho se está vendiendo por internet cada vez más, no solo por Instagram, sino que también por páginas de e-commerce, por todas las empresas de todo tipo están vendiendo sus servicios y productos por internet. Y vemos que esto es inevitable, ya llegó para quedarse y para ser simplemente cada día más potente. Totalmente. Bueno, y acá veo también otras carreras como Banca y Finanzas, Administración e Innovación de Negocios, Administración de Empresas también, Administración Agraria y Análisis de Sistema y Seguro. O sea, realmente hay una gama bien interesante de carreras para que la gente pueda ir accediendo también a estas becas. Contanos un poco, ¿cómo es el proceso de inscripción? Porque mira que ya nos contaste que tenemos tiempo hasta el 31. O sea, gente, pónganse las pilas. Así mismo es. Hay poco tiempo, pero bueno, el proceso no es tan complejo. Uno puede completar el formulario en ucom.digital barra becas. Ahí mismo puede ingresar y dejar sus datos, dejar también la información que respalde lo que uno explica sobre su historial académico, sobre su historial como líder, como activista o voluntario, digamos, de causas sociales. Entonces, bueno, básicamente, simplemente tienen que entrar ahí a la página web ucom.digital barra becas y ahí pueden completar y dejar sus datos. Eso sí lo hacen antes de, o sea, para el 30 de diciembre, que es el último día que estamos recibiendo las postulaciones, van a estar recibiendo, digamos, sus respuestas a partir de la primera y segunda semana de enero donde, bueno, se van a hacer las entrevistas para los que pasan a la siguiente ronda y se les va a dar ya también una respuesta definitiva en la quincena de enero. Bruno, ¿y hay algún tipo de requisito, algo como promedio, algún examen que tenga que cumplir después el postulante? Sí, como cualquier proceso de beca, ¿verdad? Uno, los nuestros becarios tienen ciertos compromisos que asumen con la comunidad educativa de la Ucom. Es decir, no solamente queremos que ellos estudien con nosotros, sino que también contribuyan activamente a que la comunidad se enriquezca, ya sea liderando proyectos dentro de la universidad, haciendo clubes con sus compañeros de distintos temas que sean de su interés. Todo ese tipo de cosas están abiertas y, bueno, son también posibilidades que tienen nuestros estudiantes. Becados o no becados, ¿verdad? Eso siempre es algo que está abierto. Pero claro que le incentivamos mucho a nuestros becarios a que hagan el esfuerzo de poder dar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa iniciativa que tienen y poner la disposición también de la comunidad educativa, porque enriquece muchísimo que hayan otras personas también en el ambiente que estén buscando siempre salir del molde, siempre ser proactivos, ¿verdad? Lograr que las cosas mejoren en su entorno, ¿verdad? Eso es súper importante para nosotros. Y entonces apoyamos mucho ese tipo de iniciativas. Espectacular. Bueno, ya saben, entonces, tienen hasta antes del fin de año, gente, para postularse un poquito a lo que son estas 100 becas que está disponiendo la Universidad Comunera. Ya estábamos contando un poquito sobre lo que son las carreras también. Si alguien quiere enterarse sobre más información sobre estas becas, Bruno, entra también a www.ucom.digital.becas. Es así mismo, www.ucom.digital.becas. Ahí pueden encontrar información sobre las carreras, sobre la universidad, por supuesto, y sobre las becas en sí, los requisitos y qué tipo de documentación hay que subir. Realmente no es un proceso muy complejo. Sí, es un proceso competitivo, como les decía. Es un proceso que no todos los que postulan van a recibir la beca, porque obviamente no hay para todos los interesados. Pero sí quiero mencionar también y recordar a toda la audiencia que esto está disponible para estudiantes paraguayos de todo el país, de todo el territorio nacional. De hecho, ya tenemos postulaciones de más de 30 ciudades del Paraguay y eso nos motiva mucho, porque quiere decir que hay hambre por aprender, hay hambre por crecer en todos los rincones de nuestro país y creemos que eso va a enriquecer también mucho a nuestras aulas. Muchísimas gracias, Bruno, por visitarnos y por contarnos tan linda noticia, ¿verdad? Para también cerrar el año con algo muy positivo, como lo es también esto que nos está presentando la UCOM. Así que, bueno, espero que sean muchos los beneficiados, que sé que lo van a hacer con estas grandes becas que están otorgando. Sí, bueno, gracias a ustedes, gracias a Venus, siempre es un espacio, un medio que nos abre las puertas, que nos acompaña en muchas de las iniciativas que tenemos como universidad, como también la Humanoteca. Ay, me encanta, yo siempre me voy a la Humanoteca, te cuento. La Humanoteca está muy buena y siempre está Venus con nosotros ahí, así que gracias por permitirnos también dar a conocer esta oportunidad y, bueno, a la audiencia, invitarles a que se animen a que no solamente postulen ustedes si están interesados, pero que hagan correr la voz, que otra gente se entere para que llegue a todas esas personas que realmente están esperando una oportunidad para poder iniciar su carrera universitaria. Así mismo, muchísimas gracias Bruno, el es director ejecutivo de la UCOM que nos estaba comentando un poquito sobre estas 100 becas que está disponiendo la Universidad Comunera. Venus Media, siempre con vos.